Este domingo, Yumanji, Tom Ryder, Condorito, la música de Yandel junto a Wisin, las ocurrencias de los presentadores Alejandro y Marcela, esto es Ultra Heading... Y lo más importante, las noticias del entretenimiento y el espectáculo en Ultra Heading Internacional. Todos los domingos a las 5 de la tarde, Tele Antioquia, TV en Grande.